Declaró Pancho Villa, Francisco Villa, el hombre que salió de Garín el lunes 17 de junio, cuatro días después de la desaparición de Loan, Loan desaparece el jueves, el lunes al mediodía dice, yo estaba viendo la televisión y me conmoví, dije, lo voy a ir a buscar yo, casi 800 kilómetros de Garín hasta corriendo, raro, raro. Pero bueno, él dice, soy explorador, hago buceo, me encanta la montaña, encima tengo un terreno a 70 kilómetros de 9 de julio. Le pregunté a mi hijo si quería venir, 23 años, tenía un examen, no podía, mi otro hijo estaba con la novia, mi mujer tenía que trabajar, así que agarré la camioneta esa con la que se lo ve en las fotos, con una plantilla en la mano, rodeado de la gendarmería. Bueno, agarró la camioneta y se hizo ocho horas, hasta 9 de julio, un buen samaritano, Francisco Villa, que llegó a la medianoche y vos decís, bueno, ¿qué haces vos? Me voy al hotel. Por lógico, ¿te vas a dormir? Me voy al hotel. Claro, te ponés el despertado y me levanto, no sé, a las 6, a las 7, cuando amanezca, porque para hacer una búsqueda. No, se fue directo al Algarrobal, sin conocer el lugar, ¿eh? Puso, según él, creo que está mal transcripto, Google Earth, le pusieron, que es corazón en inglés, debe ser Earth o Google Maps, ¿no? Pero bueno, ponele que sea Earth, que esté mal escrito. Se fue buscando el mapa, no conocía bien la zona, hacía una hora, habló con, a esa hora de la noche habló con un conocido, que tiene un guía, le dijo, ubicame un poco cómo llegar, llegó y ahí empieza, después de esta introducción, de este preludio que hace, bueno, empieza, digamos, una vez que llegó, con qué se encontró Francisco Villa, y bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Y acá el tema de la conexión. No vas a llegar a leerlo, digo, porque estás grande. Sí, no, no, acá, fíjate. No, no, vamos, vamos, que llegó, a ver, achino un poco y va. Ahí está, ahí está perfecto, ahí está en pantalla, está bien. Bueno, habla de que había Wi-Fi en una parte, pero después se desconecta. No sabía que no había Movistar, dice, claro, su operadora. Va a ser un tema ese, ¿no? Porque los impactos de antena, si no tenés datos, es difícil que te gane ese rastreo del que hablábamos, viste, que te sigue la ruta. Pero bueno, no sabía que no había Movistar. Me entero cuando fui llegando que no había más señal en el teléfono. Bueno, eso impactó en la ubicación porque no tenía acá lo que te decía. Google Earth, salvo que yo desconozca, creo que es Earth o Maps, ¿no? Pero bueno, Google Earth. Habrá sido yo a las 12 de la noche del mismo 17 de junio de 2024. Ahí llegando al lugar, yo lo tenía como era la topografía del lugar. Claro, él conocía, había hecho exploraciones. Incluso dice que había acompañado a un equipo de Canal 13 a hacer un informe a Estéreos de Liberá. En parte por eso se anima. Yo pensé que habían 300, por lo que vi en la tele, 300 voluntarios a participar en lo que podía sumar. Llegando al lugar había un control, una casita trailer, trailer sería, ¿no? De policía sin muchas luces y pasaban camionetas y yo entré y nadie me paró. Acá está la pregunta. Era una zona que ya cuatro días de rastrillaje no podía entrar cualquiera. Sin embargo, este hombre entró y nadie le preguntó absolutamente nada. Este es Pancho Villa, el que estamos viendo en el centro de la pantalla. Sigue la declaración. Después en el camino, y acá está la alpargata. A ver. Acá aparece, atentos con esto. Después encontré en el camino, imagínense, a oscuras todo. Dice que se escuchaba el sonido a la perfección. Los pájaros, el cantar de los pájaros. Hasta donde sabemos, de noche no cantan y Burlando se lo repreguntó en un momento. Che, pero no era de noche, los pájaros cantan de noche. Era un pájaro que venía de gira. Un tipo que sabía, ¿no? Bueno, después en el camino encontré una zona de una alpargata vieja, la de plástico, de goma, no de yute, aclara. No, a todo eso yo sabía que al niño le faltaba una zapatilla. Lo decían en la televisión. Me imaginaba un niño sin zapatilla en ese monte. Era imposible. Siempre iba a tratar de estar en la parte donde no estaba el monte. Una medida chica, no tanto para cinco años, pero era una suela vieja, refiriéndose a la alpargata. Me la guardé. Eso lo entregué a la policía en la comisaría de 9 de julio. Ahora va a explicar por qué terminó y en qué términos fue a parar a la comisaría de 9 de julio. Me estaciono al lado de esas camionetas para llevar personal que decía penitenciaría de corrientes. Sabemos varias fuerzas, incluido el servicio penitenciario de corrientes, participaba de la búsqueda. Me bajo, me presento con quienes estaban en la camioneta, le digo mi nombre, a qué hora empieza la búsqueda, me dice no, responde, mañana. Claro, el tipo 12 de la noche, este buen samaritano, quería de madrugada empezar a buscar y le dice no, recién mañana se retoma la búsqueda. Sería la una de la madrugada. Sí, ¿dónde van a dormir? No acá en la camioneta, le contesta este hombre y me pregunta quién sos, a lo que responde voluntario. ¿Qué hacés? Me dice el policía en la casa de la abuela. Le digo, encontré esto, claro, por la alpargata, la suela de la alpargata. ¿Cómo encontraste eso? No vimos nada, le dice el policía, con el rastrillaje. Y sigue, poné la otra. Pensé que iríamos a 9 de julio, pero dije, vamos para el campo. A esta la parte, claro, es todo ese episodio que le preguntan por la alpargata, quién sos, dónde encontraste eso, que nosotros no habíamos encontrado nada, supuestamente la policía le empieza a desconfiar. Diego, yo te voy a ser sincero en algo. Es infantil. Lo que estás leyendo es infantil. A ver, si yo estoy a cargo de un procedimiento, o estoy en un procedimiento donde se está hablando de que a esa altura se habían robado un chico, no solo no llegás a meterte con tu camioneta, sino que cuando vos me venís y me decís, ¿a qué hora empezamos la búsqueda? Te puse la mano en el hombro y te dije, maestro, ¿me acompañás? Y vas a la dependencia directo para chequear quién sos, para pedir una sábana de antecedentes tuyos, para ver qué haces en ese lugar. Te hago todo. Te das cuenta que es infantil lo que... No, no sucede, eso es una serie. Lo que te está contando es una serie. No, no, es una fábula, como me dijo alguna. No, no, es una serie, ¿entendés? No sé qué, es aventurero, todo lo que vos quieras. Pero si vos, yo estoy a cargo de un procedimiento, y cuando estaba en policía, ha pasado, viene cualquier persona, primero no te acercás, ¿sí? Si no sos parte de la búsqueda, ni pertenecés al Poder Judicial, vos no entrás al lugar. Y si vos entraste, vos vas a ir a la dependencia, y te voy a identificar como corresponde. Día 5 de búsqueda pasó esto. No fueron las primeras horas que ponele que se estaban organizando. Quiero sumar a lo que están diciendo. Yo fui en esos días también para la zona, y cuando vos ingresabas, estaba el operativo, te pedían tus datos. Tenía que firmar un acta con tu nombre, y más, obviamente como periodista lo puede hacer. Pero esto llama la atención que se mandó directamente. Como bien dice Nahuel, tuvo que haber ido primero a la comisaría, ponerse a disposición, porque lo hicieron todos voluntarios. Bueno, entró como Pancho, por su casa. Nunca mejor dicho. Pancho Villa. Se está filtrando un sonido. ¿Saker? No, no, no. Esta vez no es Saker. Esta vez no es Saker. ¿Baldi? ¿Usted Baldi? No, yo jamás. Yo jamás. Por favor. ¿Quién es Robertino? Entonces hay fantasma, Sacache. Sunker. Sigamos con la declaración, porque ahora se pone áspero. Dice que lo aprieta la policía. Poneme la página que seguía, que recién teníamos en vista. Acá. Lo destine la policía. Y acá lo ven en actitud rara. Se dieron cuenta, un buen rato después, que encontró la alpargata, que rastrilló la zona a oscuras. Imagínense la oscuridad que hay en ese lugar, ¿no? Sin ningún tipo de alumbrado, que de hecho, le pregunto, había alumbrado público, nada. Pensé que iríamos a 9 de julio, cuando lo captura la policía, pero dijo el policía, vamos para el campo. Se mete en una tranquera como a mil metros, a mano izquierda. Ahí comienza a gritarme, el policía a Pancho Villa. Le digo que una de las productoras de Canal 13 tenía conocimiento que venía para acá, pensando en que me podía pasar algo. Chapioc, raro todo, ¿no? Chavo. Chapioc, con una productora de Canal 13, porque la cosa se puso a... De que no le preguntaran absolutamente nada, a que lo tuvieran detenido, casi una premio ilegal. Y ahí está. Cuando me metieron al campo, me preocupé o me asusté, declara Pancho Villa. Como venía que esto no era algo muy normal, como veía que esto no era algo muy normal, me preocupé por mí. Preguntado por la fiscalía, si sintió miedo hacia su integridad física, claro, el fiscal ve que puede haber un posible delito. Responde. Pero, pará, pará. Frenaya, hace un paréntesis. Sí. Si vos viajas, ¿sí? Escuchá lo que te digo. Si vos desde Garín te vas hasta 9 de julio a pelear contra los yacarés que se habían comido a loba, ¿de verdad tenés miedo? Claro. ¿De verdad tenés miedo? Me estás cargando. Yo ahí... Seguí, Diego, ya me sube la diapositiva. Manejó, Chor, tranquilo. Poneme la declaración, pese a... Hablé con el médico, puesto sigue, se pone peor. Responde. Sí, sí, si tenía miedo. Pensando en que me podía pasar algo, que me había metido en algún problema por ir a ayudar. En un momento me decían, y acá entra el comisario Maciel, todo esto adentro de la camioneta del comisario que iba de copiloto con dos oficiales de él, después, en la policía de Goya, que lo tenía al lado toda la noche mirándome. Le pusieron a un policía, no para buscar a loba, para vigilarlo a él toda la noche, un policía al lado. Le decía, lo que pasa es que también tenés que entender que hay gente que es voluntaria, le explicaba Pancho Villa. Vos tenías que haber venido a la comisaría directo, le retruca el policía. Hice mal, es no ir a la comisaría, reconoce. Pancho, es un guión, ¿no? Parece un guión lo que estoy leyendo. Callate la boca, le dicen. Siempre era maltrato, ¿no? Insiste Villa. Siempre pensé que yo... No, maltrato pensaba que era porque quizás algunos no había maltrato, raro, como lo dice. Se presentó como un médico de la policía, me hizo dos preguntas, uno de los oficiales, y no me hizo el examen físico. Mirá lo que le pregunta el policía, se ve que está acostumbrado a los apremios ilegales en corriente. Me preguntó si me habían quemado con cigarrillos o pegado. Ya en la comisaría un médico policía se acerca y le pregunta, claro, si lo habían torturado. Es raro. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Nos quiere desviar la atención? Porque no me gusta, las series no me gustan, digo, yo no veo series. Dame lo último, así termino con este chamuyo. La última. Yo veía que el policía que estaba haciendo el acta o escribía... Acá el tema del acta, ¿te acordás que no toman la patente de la camioneta Maciel? ¿Nunca quedó claro? Acá da su versión Villa. Yo veía que el policía que estaba haciendo el acta o escribía mal, pero como no podía ver lo que escribía al que estaba al lado mío que era de Goya, ¿cómo se... Qué memoria igual para acordarse de algo 70 días después, ¿no? El policía de 9 de julio había pasado toda la noche conmigo, es el mismo que había subido en la camioneta de Maciel, cuando vino Maciel con dos oficiales. El policía de Goya, ex prefecto, mirá cómo se va acordando, que estudió odontología, qué memoria. Firme el acta, saluda a los policías que estaban ahí, me da la mano, me mira a los ojos, hasta luego, suerte, me dice. Noté como una persona cordial, como una persona cordial y empática. Apenas se va, le digo, chau, gracias. La verdad que el tipo fue buena onda. Apenas se va, se rompen, se rompe, rompe el acta y la hace de vuelta. Empieza de vuelta con una tarjeta, con otro dato y empezó de vuelta el trámite del acta. Uno le dictaba al otro, escribía, me dice firma, ok, ¿puedo leerla? Me dice no, callate la boca, nada. Le dije a ellos, yo le quiero avisar a mi mujer, Pancho Villa le quería avisar a la mujer que estaba incomunicado hace un montón de horas de madrugada. El acta decía que estoy demorado desde las 7 de la mañana y estaba demorado desde la 1 de la madrugada para que se metió ahí a esa hora. Yo ya empecé a ver que no era la búsqueda de un niño perdido. Sigue diciendo rompen el acta. Hicieron como que fuera que se equivocaban, hicieron el acta de vuelta por tercera vez, ya había firmado la otra que la rompieron, me dejaron ahí que habían dos colchones parados dos horas. Estuvo parado Pancho Villa. Y la otra temporada cuando empieza. Sí, no sé si va a haber otra. Claro, yo quería decirte. Y aparte de acá ¿sabés cómo termina? Yo estaba pensando que iba a cocinar mientras que vos leías que iba a cocinar a la noche, la verdad. Lo liberan a Pancho Villa, ¿sabés que dónde se va? Al terreno que tenía ahí a una hora. Sí. Se va al terreno que tenía una hora y acampa dos días. Bueno, pero vos escúchame, para, Diego. El terreno tenía que hacer un par de trámites. ¿Me prestás atención? ¿Viste cómo me hicieron el dibujito? Presta atención. Prestate. Prestate atención. ¿Viste esa camioneta? Mírala. ¿La viste, no? Sí. ¿La camioneta gris? Sí. Y si yo te digo que hay una camioneta de similares características dándole miedo a la gente, ¿me crees? Alerta.